Vamos a ver, el chico que te regaló el reloj ha llamado esta mañana, que interesado, te regaló el reloj para liarse contigo, todo así entonces, ¿reconoce la subordinada? Lorena, hola, ¿reconoce la subordinada? la reconoce, ¿no? eso no tiene problema, problema tuyo y de RAN, lo de RAN es, vamos, ni lo intenta, él sabe qué adjetiva, digo, tengo buena función, sí, pero no, ¿para qué? y el antecedente siempre es lo que va adelante tengo el corazón en carne viva entonces, es que no me va, yo te lo digo, aunque tú no me hagas caso si tú no la escribes, no te va a salir nunca la escribes, las 4 o 5 primeras veces la escribes ya una vez que la has escrito 4 o 5 veces, ya sabes hacerlo, te aburres de escribir y ya te sale solo pero hay que escribirlo 3 o 4 veces vamos, mi profesor me dice eso, no, tú escríbela ya cuando me daba cuenta, yo me dije, ya no la escribas, ya está bien entonces yo escribo la subordinada, con esto, sustituyendo al qué y digo, vamos a ver, el chico te regaló vale, vale, pero cuál es difícil venga, de aquí cuál es difícil esto va a ser fácil, te voy a poner una que no es fácil chico te regaló un reloj, pues aquí el chico es sujeto pues entonces esto hace función de sujeto de la subordinada, por hombre relativo, sujeto pero solo puede ser sujeto no, puede ser cualquier cosa vale, tú estás acostumbrado a sujeto de complemento directo, ¿no? voy a poner las otras, que no son si sujeto de complemento directo fuimos al lugar donde te perdimos sí a esa también la sabe venga ese fue el momento a ver cuál es, no te cuando me di cuenta aquí aquí qué sería de tiempo que no no hay más de tiempo de lugar de sujeto de complemento directo voy a intentar hacer una de complemento de régimen a ver a ver, vamos a pensar ya se me ha ocurrido venga, otra ahora la currícula pizarra os he dicho otra de la eso es algo que no se puede creer eso es algo que no se puede creer ala otra no te pasa por fiar esta es la subordinada ¿vale? ahora ¿cómo sería el antecedente este? sería tú confiabas en un chico pues esto está claro que es complemento de régimen pues entonces esto es complemento de régimen ¿cómo? yo pondría aquí pronombre relativo preposición preposición más complemento de régimen otra 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 la que todo el mundo se equivoca vamos no vamos te tienes que fijar en el adjetivo que te dan si es un adjetivo corto o monosílabo si el adjetivo termina ni viejo o si es un adjetivo largo bueno os voy a poner por ejemplo buenos sílabos pues sería bid ¿qué pasa? short short esa es una descarada vamos a ver el antecedente es la chica y ahora yo construyo esta nosotras hemos visto al novio de esa chica ¿y cómo se forma el superlativo? el comparativo tiene que tener dos elementos para comparar entre ellos entonces el novio ¿qué? no sería directo o se ponga este con este o este con este el caso es que tiene que haber dos elementos el superlativo hace referencia solamente a los extremos a este pero el cuyo que funciona hace el novio de esa chica esto sería el comparativo ¿cómo es? adverbio de relativo no el nombre relativo complemento del nombre el novio de la chica esto es de la chica y ya no hay más ya no hay más visto de régimen directo sujeto de lugar y de tiempo 50 no hay más 50 50 50.